Bueno gente, vamos a reaccionar al partido de Champions, hoy martes a las 9 hora española, se juega el partido de Champions, ronda de 16avos PSG contra Real Madrid. Yo creo que va a ser un señor partidazo entre dos grandes equipos, la verdad que a mí me gustan los dos equipos. Bueno chale, seguramente por aquí en pantalla os estaré poniendo las alineaciones de los equipos, ¿vale? Del PSG juega Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Berratti y arriba Di María, Messi y Kylian Mbappé. Y por parte del Madrid van a jugar Courtois, Carvajal, Militao, David Alava, Kroos, Benzema, Modric, Asensio, Casemiro, Vinicius Jr. y Ferland Mendy. Bueno pues estas son las alineaciones, ¿vale? Esperaremos a que sean las 9 para ver el partido, así que nada, vamos a empezar la reacción. Ah chales, ya estamos aquí, ¿vale? Me he incorporado un poco tarde, ¿vale? Porque he tenido problemas para buscar el partido, ¿vale? Pero ya lo tengo aquí, ¿vale? Ehh... Sergio Ramos no juega, ¿vale? Pues supongo ya lo sabréis porque está lesionado. Oh, cuidado la contra del PSG, cuidado Nuno Mendes. Oh, bien, 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 Carvajal, bien. Madre mía, ¿cómo está llegando el PSG? O sea, no sé, ha salido muy enchufado, al contrario que el Madrid. O sea, el Madrid ha salido dormido, no lo entiendo. Ojo, ojo. Te quiero, Corpois, te quiero. Menudo pie providencial, menudo pie, o sea, ahí hubiese estado el primero. ¡Ojo! Madre mía, madre mía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo! Messi haciendo de Messi, ¿eh? Madre mía, increíble. Entonces en el PSG hace estas mitas jugadas, tú. ¡Joder! Madre de Dios, cómo está sufriendo el Madrid, ¿eh? Y cómo está llegando el PSG, brotar. ¡Ojo! Casi, chavales, casi. Cerquita de haber pasado. Casi, casi, bueno, ya. Final de la primera parte, chavales. Partido, yo diría que ha sido dominado claramente por el PSG, ¿vale? Que por suerte no ha tenido dicha suerte de marcar. Y partido muy negro del Madrid, que en la segunda parte tiene que salir con todo. Porque yo creo que el PSG en la segunda parte lo va a seguir intentando hasta que consiga terminar... O sea, hasta que consiga marcar el gol. Y no hay más, no hay más. Ahora en la segunda parte el Madrid tiene que salir a saco. Sobre todo que el PSG no llegue y obviamente que podamos disponer de más ocasiones. Porque casi, exceptuando este último córner y otra, creo que han sido las dos únicas acciones que ha tenido el Madrid. En cambio el PSG ha tenido más, pero no muy claras, que digamos. Pero bueno, al final, primera parte, PSG cero, Real Madrid cero. Así que nada, vamos con la segunda parte. Vale, chales, pues empieza ya la segunda parte, ¿vale? Veremos cómo sale el Madrid, a ver si sale un poco más enchufado para el partido. Y a ver si el PSG, pues, no puede llegar tanto, ¿vale? Así que a ver qué se cuece en esta segunda parte. ¿No? ¡Uff! ¡Madre de Dios! ¡Qué reflejos, Courtois, por Dios! ¡Ups! ¡Madre mía! ¡Menuda parada se ha sacado! ¡Uff! Por suerte no ha ido muy cruzada, que digamos, pero... ¡Qué buenos reflejos, eh! ¡Qué buenos reflejos! Menos mal, si no ya habría caído el primero. Que sinceramente creo que se lo merecen. A ver, no se ha visto de aumento gran cosa, ¿vale? Porque llevamos 4 o 5 minutos. Desde que ha empezado la segunda parte, pero... El PSG ya ha llegado... La primera vez ya ha llegado. Y el Madrid aún tiene que pasar medio campo, o sea... Ahí la ha tenido muy clara el PSG. Espera que vuelve... ¡Fuera, fuera, fuera! El PSG la ha tenido muy clara y... O sea, la ha tenido, la ha tenido. Y ahora el Madrid... Tiene que empezar a crear las ocasiones. Porque es que, al final, el gol va a acabar llegando. Creemos que no. Pero... Me da a mí que sí, porque, joder, el PSG está apretando mucho. Y creo que, de verdad, se lo merece. Así que... Si nosotros queremos marcar un gol, pues... A crear ocasiones como ellos. Y sobre todo, que ellos no lleguen. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Lo va a intentar... Abre el balón, el disparo del papel. Cerró. Milito desconcierto. Madre mía, al final... Es que al final lo van a meter, es que... Madre mía, ahora sí que la han tenido clarísima. Vamos. ¡Uff! Madre de Dios, por dónde ha pasado, loco. Fue. A ver. Y encima iba como un efecto... Se ha ido envenenando la pelota O sea, madre mía Lo que pasa es que va un poco de entrada Pero eso es la clave Hay que llegar Y a la más mínima Hay que chutar Hay que chutar para Para ponerles el miedo en el cuerpo Porque es que si no van a seguir llegando Y con estas ocasiones A lo mejor podemos conseguir que se Que se cierren un poco Que no vayan atacando Pero hay que atacar Atacar y atacar No Penalti, no Penalti, ha pitado penalti Chavales No lo sé, no lo sé A simple vista Parece ser que le haya dejado la pierna A ver Sí Sí, sí, penalti Clarísima Joder A ver Es cierto que contacto hay Y por lo tanto penalti Lo es Ojo, lo va a chutar Messi Lo va a chutar Messi Ay Dios Ay Dios Ay Dios, ay Dios Como lo marque No lo hagas Messi No lo hagas por favor No lo hagas por favor No sé si se la puede parar Los últimos siete enfrentamientos Frente al Real Madrid Con la camiseta del Barcelona Ahí está León Messi En el punto de penalti La pelota Apenas a cuatro pasos Respirando el argentino Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Curtois! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Viva! ¡Viva! Madre de Dios Madre de Dios Courtois Courtois MVP Courtois MVP del Madrid Y del partido yo creo Increíble Increíble Se ha parado el penalti Ojo chavales Entra Neymar, eh Entra Neymar No sé En sustitución de qué ¿De quién? No sé si A lo mejor de Di María En Mbappé No lo sé Creo que ha jugado un buen partido Entonces Creo que lo va a sustituir Por Di María Pero bueno Vamos a ver Ahora cuando se produzca el cambio ¿Quién será el relieve? ¡No! ¡Nombre, no! Bueno, fuera Fuera de juego igualmente Pero menos mal Que se lo ha pensado Menos mal que se lo ha pensado Si no Este seguro que no fallaba Este seguro que no fallaba Sí, evidentemente Es fuera de juego Pero Madre mía Lo ha tenido Bueno, como otras Lo ha tenido cerca Vale Primer cambio Chavales Por parte del Real Madrid Vale Se va Dani Carvajal Y entra Luquitas Vázquez Vale Para cubrir el lateral derecho Y hay otro cambio Y hay otro cambio Del Madrid Se va Asensio Y entra Rodrigo Rodrigo, vale Entra en suplencia Marco Asensio Que no ha tenido Que no ha tenido un buen partido Vale Así que a ver si Rodrigo Puede aportar más Ofensivamente Y por parte del PSG También se producen cambios Se va Ángel Di María Lo que había dicho Vale Al final Mbappé Va a estar en el once Y creo que se va Entra Neymar Sí, efectivamente Ojo chavales Entra Neymar Vuelve La nueva tripleta Del PSG Neymar Mbappé Messi Si antes lo pasábamos mal Ahora El doble Lo vamos a pasar igual de mal Pero Es que hay que El problema es que No llegamos No llegamos A atacar A Donnarumma Y es lo que hay que hacer A ver El empate El empate es bueno Obviamente Un empate contra el PSG Bueno Pero Las sensaciones que deja el partido Un poco amargas Lo son Porque El PSG Podría estar ganando Tranquilamente Dos a cero Ojo A ver A ver quién va a chutar No sé si va a ser Neymar o Messi Messi Uff Fuera, fuera, fuera Que chavales Bueno No sé No sé si va a chutar Neymar Al haber sido Quien ha provocado la falta Pero Bueno Suerte que le ha cogido Demasiada rosca Y ha ido afuera Menos mal Menos mal Que no ha llegado Un empate Uff Pero Pero no ha llegado Por el pedo De un calvo Que se Lo va a chutar ¿No? Uff Bien, bien Madre mía El trabajo Que están haciendo Alaba Y Militao En defensa Creo que no es Ni medio normal Bueno, por no hablar de Courtois Bueno, segundo cambio del Madrid Entra el pajarito Valverde Y Eden Hazard Puede ser No lo he visto muy bien Sí, Eden Hazard Y Fede Valverde Eden Hazard Por Vinicius Junior Tampoco ha hecho Buen partido O sea, en general O sea, en general La parte ofensiva Los jugadores ofensivos No han llegado No han hecho buen partido ¿Vale? Y el otro cambio es Luka Modric Por Fede Valverde No 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 Uff Madre mía Madre mía Suerte que le ha tirado Demasiado arriba Tío Si no Creo que Estaba Mbappé Y creo que estaba Otro delantero Del PSG ¿No? O sea, otro jugador Airraf Menos mal Menos mal Que ha ido arriba Vale, otro cambio Del PSG Entra Idrisa Guille Y se va Danilo Se va Karim Benzema Que tampoco ha hecho Buen partido Y entra Gareth Bell Ojo Ojo Gareth Bell A ver, a ver Si puede De lo que queda De partido Tres minutos Más el añadido A ver si puede Hacer Buen partido Es intentar Montar una contra Y hay algún jugador Del PSG Que nos la quita Tío Ya estamos en el 90 Añadido Cuatro minutillos Cuatro minutillos De sufrimiento Para Madrid Y Cuatro minutos De Intentar crear Oportunidades Para marcar Vale, para Para el PSG No, no hombre No Es lo que hay Chavales Totalmente merecido El PSG Que ha tenido Muchísimas ocasiones Como he dicho Incluso A través del penalti Pero Cuando quedan Escasos segundos Para terminar El partido Duele aún más Pero lo que he dicho O sea Totalmente Merecido La verdad que Mbappé Ha hecho un señor Partidazo Aquí Ha hecho una Tremenda jugada Se ha ido De dos Jugados desde Madrid De Militao De Lucas Vázquez Y luego ahí Pues Y encima por debajo De las piernas De Courtois Pero Mbappé Ha hecho un buen Partido Y yo creo que Se merece el gol Vale Derrota Muy Pero que muy dura Pero viendo Viendo el partido Yo creo que Se lo merecen Vale Hay que ser sinceros El PSG Ha hecho Mejor partido Vale Y el Madrid Casinha Llegado a puerta Así que es lo que hay O sea Gol En el Último Segundo Ya porque Estamos ya en el 4-41 Y no creo que vaya Que vaya a añadir más Bueno a lo mejor No, no sé No creo que vaya a añadir más Porque no No creo que se haya perdido tanto Así que bueno 1-0 En la vuelta El Madrid Le tocará remontar Este Golito Vale Duele pero es lo que hay El PSG Ha llegado Ha llegado Mucho más que el Madrid Y yo creo que es Totalmente merecido el gol Bueno pues Chaoles Hasta aquí el vídeo Hasta aquí La primera reacción Que me hubiese gustado Que hubiese sido otra Vale Pero es lo que hay El Madrid Vamos a ser sinceros El Madrid No ha jugado bien Ofensivamente Defensivamente Ha estado muy bien Pero cuando te llegan Demasiadas veces Algunas veces Te pueden marcar Y otras veces No Este caso En este caso Ha sido así El partido se ha decantado De la parte Del PSG Vale Lo he dicho totalmente Merecida la victoria del PSG Así que bueno Resultado final PSG 1 Real Madrid 0 Tocará remontar En el Santiago Bernabéu No sé cuándo es el partido de vuelta Supongo que por aquí En la pantalla Os estaré poniendo La fecha De De la vuelta Del partido Y nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle un pedazo de like Suscribiros Si aún no lo estáis Podéis dejar en comentarios Cualquier cosa Acerca del partido Podéis comentar Cómo creéis que ha jugado el Madrid Cómo creéis que ha jugado el PSG Si el resultado Que se ha dado Ha sido justo Y tal Vale Yo os estaré leyendo Y dando corazoncitos Vale Así que nada chavales Lo he dicho Nos vemos mañana Adiós